En este momento estamos haciendo el mejoramiento de esta vía, que es la carretera nacional, en un convenio que tiene la Administración Distrital con Ecopetrol y que a petición de todos los transportadores, una queja muy grande que ellos tenían por su estado, nosotros en medio de ese convenio estamos dando cumplimiento. Hoy, a partir de hoy, en mejorar la calidad de esta vía, cambiando, mejorando su estructura y estabilizándola con una base granular emulsionada. Tenemos previsto para estos trabajos 24 días, tenemos dos tramos importantes, el tramo 1 y el tramo 5, más o menos 12 días para cada tramo.